Nada chicos, estoy aquí otra vez Tenía pensado hacer un poco de Battlefield Pero la verdad es que hoy me apetece jugar bastante al WoW Aquí estáis viendo mi Dudu Feral Uno de los dos que tengo, el otro es este Bueno, este ahora mismo lo tengo en Geal, pero es el OP de Feral Y nada, voy a entrar un poco con el Feral Que no he colgado aún ninguna BG con el Feral y tal A ver, la verdad, soy malísimo O sea, con el Feral soy muy malo Las cosas como son, llevo mucho tiempo sin jugarlo y tal Pero bueno, algo vamos a hacer Y nada, vamos a ver qué tal La verdad, tengo ganas de jugar un poco el Feral Así que veremos Mirad, qué bien, tío, salta BG Perfecto, ha saltado BG rápido Perfecto, perfecto A ver si nos toca un buen Team, tío Llevamos una racha de tres victorias Las tres me he sacado algo guapo Ahora no sé qué tal será La verdad, espero que aún sigan pros los... Que aún sigan entrando pros, tío La verdad es que a estos los veo bastante equipados Este es de Rampage Pero va PVE No sé A ver qué tal Hostdown me suena de que es... Bueno, incansable está Vale, me sirve Vale, este estaba antes también Colérico Vale, vale, vale Puede estar bien, puede estar bien Bueno, ya lo veréis Soy muy malo, eh Con el Feral O sea, no os motivéis Pero bueno Intentaré hacer algo bien Decente Y tal Y a ver qué tal Pero es que... O sea, ya no es que sea malo Porque si no No tendría colérico Pero en plan Llevo tiempo sin jugarlo Entonces No sé qué tal estará esto Pero intentaré hacer algo decente Voy a intentar pegarme al Dudu Que parece ser que es Geal A ver Sí, es Geal Voy a ir con el Monspet Que es Geal Y que me cure, tío Voy a ir todo el rato Pegado al Geal Eh, a ver No creo... No voy a quedar top ¿Vale? O sea, haceros a la idea De que top no voy a quedar Por muy full Por muy full que esté Eh... Soy un poco malo aún con el... Bueno, es que... Es lo que digo Llevo mucho tiempo sin jugar el Feral Así que... No sé qué tal estará Pero bien Eh... 1100 de Temple Vale Suficiente para aguantar en BG Yo creo que bien A ver Eh... Ya veremos No me acuerdo mucho, tío De jugar el Feral Sé que... Era complicado O sea, realmente es El PJ yo creo más complicado De jugar en PvP El Druida Feral Después del Dudu Feral Sería el Chaman Mejora Yo creo Esos dos son los más complicados De jugar La verdad Pero bueno No pasa nada Si me manqué un poco Pues mira Es lo que hay A ver Voy a meterme en sigilo Ya Buah Vienen todos juntos Eh... No sé qué tal va a ser esto Pero... Vienen muy juntos Tengo que atacar a traiciones Que si entro ahora de una Me van a matar En plan Tengo... Mirad Ahí hay uno Vale Vale Me sirve A este lo vamos a matar Mierda Se ha metido en sigilo Hijo de puta Vale, 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 vale Vale Lo tengo Mío Mío Vale, vale, vale Uno menos Uno menos Me voy a ir de aquí Me voy a meter en sigilo otra vez A este lo mato yo Mierda Me han sacado de sigilo Ah El feral es de las clases más complicadas que hay Eh La verdad Cuesta un poco, tío Es... El dúo feral yo creo que es pillar a la gente a traición En plan Cuando menos se lo esperan Pau Sales y lo matas Pero bien Voy a intentar que vengan un poco A ver Lo mato Lo mato Lo mato Mierda, tío Me lo han quitado Me lo han quitado A este A este lo mato ahora A este o a esa No, a este A este A este lo mato A este lo mato Va, hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Vale Vale Me voy Me voy Me voy Me voy Flores Guau, tío Cuesta bastante, eh, tío Jugar al feral Es cosa... Es faena de chinos, tío Jugar un druida feral La verdad Vale A ese lo puedo matar Vale Vale, vale, vale ¿Veis? Es bastante faena de chinos Jugar un feral Es en plan Cuando se despistan Entonces Atacas Y bien Vale, vale, vale No, me voy Me voy Me voy Me voy Retirada A tiempo es una victoria Voy a intentar Hacer algo decente Pero Está complicado Está complicado La verdad Jugar un feral Igual no mato a ninguno, eh Igual no mato a ninguno No puedo asegurar nada Pega bastante, eh Por eso el druida El feral pega muchísimo, tío Es de los... Yo creo que Si lo usas bien Que no es mi caso Pero si lo usas bien El feral En pvp Es de lo que Más pega en melee O sea De los melees Yo creo que es de lo que más pega Pero cuesta bastante Usarlo La verdad A ver Sprints Sins Lo voy a matar a ese A ver A ese Igual lo puedo matar Es que están todos Como muy escondidos, tío Están muy a la defensiva Ahora Pero yo creo que puedo, eh Matarlo A ver Voy a intentarlo Tío Y si voy a tope, ¿qué? O sea A ver ¿Qué pasa? Vale Me sirve El bicho No lo quiero matar Vale, vale Voy a intentar matar al de K Al de K Al de K Me lo follo Al de K Me lo follo Ahora le voy a meter esto Vale Me tiro esto Buah Cuesta bastante El de El El Dudu, tío Mola un montón, eh Yo me lo paso muy bien Jugando Dudu Feral Pero cuesta un huevo, tío Es como que tienes que ser En plan muy rápido ¿Sabes? Para hacer algo Tienes que ser súper rápido Para ir bien Vale No he matado a ninguno aún Y nos han pillado bandera Nos han pillado la bandera Vale Mierda No llega No llega No llega Se ha metido en sigilo Igual Pilla eso No lo sé, tío No lo sé Mirar Voy a intentar Al chaman elemental este Le voy a saltar Encima En plan Mierda Viene mi madre Y ahora me van a molestar No puedo grabar Putada, tío Putada Putada Bueno, voy a seguir grabando Pero En plan más flojo ¿Sabes? No queremos que mi madre Se moleste Nada, chicos Mi perro ladra Task Cuidado 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 Es mío Mío Vale Mío Bien, bien Me lo he cargado Me lo he cargado Oh Que ruidera, tío Mi madre me va a molestar ahora, eh Mi madre me va a molestar Lo mato a este Uff Qué buena Qué buena, qué buena Joder, tío Ahora que tengo que estar concentrado con el Feral Y la liamos Ahora me van a meter bronca Porque no he hecho la cama ¿Sabes? Pero Es lo que hay Es lo que hay Lo mato Ah, joder Oh Me mata, me mata Lo he matado, lo he matado Lo he matado Oh Casi muero, eh Me ha ido de poco Me ha ido de poco A ver Vale, vale, vale Este es mío Arañazo Mierda Mierda Se ha metido el bloque, tío Se ha metido el bloque A este lo mato A este lo mato Le meto esto Vale Lo he matado, lo he matado Y a este también lo mato yo Venga va A este lo mato Vale Uno menos Guau Que va, tío Con un decano puedo Con un decano puedo Mi perro se le ha meado a mi madre en la mesa Seguro Sí Tiene pinta Tiene pinta Tiene pinta De que mi perro se ha meado Tiene pinta Me cago en la puta, tío Me cago en la puta 3 a 1, eh Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Me sirve Dios mío Me van a meter bronca ya mismo Porque no he comido Ni he hecho la cama Mi madre está haciendo la cama Seguro Se habrá raya un montón, tío Tenía que haber hecho la cama Pero no me ha dado tiempo Grabar en YouTube es complicado Grabar en YouTube es complicado A ver Vale Un caza Joder Ahora vienen todos juntos, tío Vale Me pongo en sigilo Buah Que va Ahora no puedo entrar, eh A ver Voy a ir a traición No, no, no Que va No salgo, tío Si salgo Me la lían Si salgo Me la lían Que va Que va Mierda 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 Me van a ver, tío Me van a pillar Me van a pillar A ver Vale, vale Salgo con el pollo, eh Salgo con el pollo Salgo con el pollo No 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 Curarme, curarme Curarme, hijos de puta Es que no hay geals, tío No hay geals No hay geals Buah, se está hinchando el caza este, tío El caza de la ali se está hinchando En fin El caza se está hinchando, pero bien Muy mancos estos geals no curan a los melees Cierto Cierto, cierto Pero es que básicamente es que no hay geals ¿Sabes? O sea que Complicado lo veo yo Complicado lo veo Ay, Dios mío Dios mío Dios mío Vale Mato al mago Al mago ese Lo puedo matar Quizá Quizá sí Quizá no No, no lo mato Uf Pues de poco me ha ido, eh De poco, de poco De poco Bueno, chicos Me parece que voy a salir ya Porque esta vez que nos van a dar pal pelo Y no voy a poder grabar ahora con voz Así que nada Es lo que hay Es lo que hay, chicos Nada, supongo que dentro de poco Voy a hacer Otro vídeo No sé de qué Pero ahora mismo Lo tengo complicado Voy a intentar matar a uno más Y me largo A uno más y me voy A ese va a hacer Al Al chamán Al chamán ese me lo cargo Uf No, 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 no Abortamos misión No, voy, 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 voy Voy, 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 voy Uno más Uno más Uno más Al task Al task Al task Me lo cargo Task Hijo de puta Hijo de puta Tío Joder 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 No voy a poder, eh Al jime Tampoco Al jime Sí que no A este A este Este es mío Este es mío Mierda Me lo han quitado Me lo han quitado Vale Pues nada, chicos No se puede No se puede Frots 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 Mierda Me lo quitan Que va, que va Me follan ahora Me follan Pues nada, chicos Sé que esta vez Ha sido lamentable Pero es lo que hay Me voy Porque no quiero perder Y que Estéis delante Para verlo Como no rompen el culo Así que Nos vemos en el próximo Vídeo Y Adiós Vídeo 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 Vídeo